Otro día sin cobrar Y me quedo en los huesos Voy sin nada que ocultar No hay poema en estos versos Y hoy no encontré el misterio Que la vida prometió Pues me lo inventó Yo solí, yo solí me lo inventó Yo me lo inventó Yo solí, yo solí me lo inventó No hay dinero para el vicio No saldré de mi agujero Con el vicio de gastarlo He olvidado lo que quiero No hay dinero para el vicio No saldré de mi agujero Con el vicio de gastarlo No se engañan compañero Yo me lo inventó Yo solí, yo solí me lo inventó Venga que hola sabe ya Yo me lo inventó Yo solí, yo solí me lo inventó Nunca es lunes en la tele Nadie se moja si llueve Todos quieren, todos tienen cuanto quieren Nadie aprecia lo que tiene Y yo me lo inventó Yo solí, yo solí me lo inventó Yo me lo inventó Yo solí, yo solí me lo inventó Mira como Yo solí, yo solí, yo solí, yo solí Y yo solí, yo solí, yo solí No se engañan yo Hijas tan entre ellos Y yo solí Y yo solí Ya son那麼 Y eso Están Sal Pue L La ¡Suscríbete al canal! Yo solí, yo solí me lo inventó Yo me lo inventó Yo solí, yo solí me lo inventó Yo solí, yo solí, yo solí me lo inventó Yo solí, yo solí, yo solí me lo inventó Para echar a andar solo hay que querer Para la buena fe le faltan manos Para echar a andar solo hay que querer Con miedo al vecino, no se anda ningún camino De odio y hastío, no se levantan castillos Hay que salir a marcha martillo Mientras discutimos, hay un boquete en la valla Y hay que salir a marcha martillo Mientras discutimos, hay otros miles que callan ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.